Gloria a Dios, bendito el nombre de Jesús, aleluya, aleluya, tose, 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 porque predico la palabra del Señor y hablo lo que está escrito en la Biblia, te enojas, te enojas, porque no voy con paños tibios, porque hablo como tal está escrito en la palabra, bendita la gloria de Dios, porque llamo al pecado, pecado y se acabó, punto. ¿Quién dijo que hay mentiras blancas, negras, chinitas, rojas, amarillas? No, mentira es mentira, pecado es pecado y punto, no hay pecado grande, no hay pecado chiquito, si hay un pecado que no tiene perdón, que se llama la blasfemia contra el Espíritu Santo, cuando blasfemamos contra el Espíritu Santo, ya no hay perdón en este siglo ni en el venidero, escrito está en la Biblia, bendita la gloria de Dios. Entonces, porque hablo lo que Dios pone en mi boca, te enojas, te enojas conmigo, pero escucha, tengo noticias para ti, te amo, te amo en el amor de Cristo y en mi amor propio. Aunque estás enojado, enojada conmigo, bendita la gloria de Dios, porque tu enojo no es conmigo, viene siendo con Dios. Sí, 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 porque es Dios quien pone palabras en mi boca para hablar, es Dios quien me dice, habla, predica, exhorta, a tiempo y fuera de tiempo, bendita la gloria de Dios. Es Dios quien me dice, llama el pecado, pecado, si no salimos del pecado, nos vamos a perder en el infierno, si no salimos del pecado, vamos a parar en el infierno, en la perdición eterna. Yo quiero salvar mi vida, yo quiero que tú te salves, Dios quiere que nos salvemos. Amén, Dios te bendiga.